Baby ¿Para qué me estás llamando? ¿Qué te importa? De mala Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco Para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Y dime en su cara Cómo me suspira Y dime quién me amas Aunque sea mentira Y dime en su cara Cómo me suspira Sabes que ella no me olvidará Es tan claro que tú Me dices Alguien mejor No sé qué va Y en mí no hay otro Como yo Oye ma, dame otra oportunidad Saber no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome en el espejo Peleando con mi ego Si te mames luego más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco Para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay otro Y dime en su cara Cómo me suspira Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie Como yo Y dime en su cara Cómo me suspira Si te engañe lo me olvidará Y si te da la gana De volver a verme Estaré disponible Para contestar Yo sé que por tu parte No siente rencor Y esta mañana vuelvas Pa' que te enamores Oye Cuando tomábamos Nos íbamos Tomábamos Me veíamos Éramos locos Sin saber pa' dónde íbamos Veo a su cosa del destino Al pasar el culo Tú cogiste tu camino No sé 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 Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco Para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara Cómo me suspira Me salió el perdedor Que me ha robado Porque me ha robado Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara Cómo me suspira Cómo me suspira Que no, que no, que no Y cuál fue mi error Yo Great Peace Que te arroclare Yeah Thunder Booker Atlantic Music Atlantic Music As a pretty boy Pretty boy Pretty boy Pretty baby Honey Pitching Chanty Eugenia Brotherhood by Atlantic Music Atlantic Music Es esa Y yo soy malo My baby Sabes que Ya no te hace la novar No te trata bien Y que yo fue el primero en tu vida SÓMO